Este año ha sido lindo, pero el año que viene va a ser mejor. Este año... Estos días, estos días, parece como que todos van para un lado y nosotros vamos para otro. Bueno, para el lado que vamos nosotros es para el lado de la gente humilde, de San Luis, de defensa de nuestros intereses, la grandeza de San Luis. No vamos a tener ningún problema, vamos a estar cada vez mejor, cada vez mejor. No nos arrodillamos, bien dignos, con la cabeza alta, defendiendo a San Luis. Hoy brindo por la esperanza, porque todos tengamos esperanza y la transmitamos a nuestro pueblo de San Luis, que el año que viene va a ser mejor, va a ser mejor, y los días que vienen van a ser mejor. Y una bendición o un pedido, que puedan ayudar a su familia y a sus hijos para que sean felices en esta tierra puntana. Acompañando este hermoso momento, venir a desearle, por supuesto, a todos los empleados, a todos los compañeros, que la pasen bien. Y la verdad que una fiesta maravillosa, llena de premios, pero llena de alegría, que es muy importante en un momento donde pareciera ser que las cosas no están bien, pero igual en San Luis se nota una diferencia y que la gente lo pueda interpretar de esa manera. Por eso es que recién acabamos de escuchar la palabra del gobernador. Nos deja la tranquilidad de que todo está mejor, de que el San Luis está bien, las finanzas están bien. Por tal motivo tenemos que festejar y tenemos que pasarla bien y con alegría. Pensando siempre ser positivo en el futuro, de haber tenido esa interpretación, de tener un proyecto donde hoy no nos arrodillamos ante nadie y que eso nos permita pensar y decir, no, vamos a seguir peleando por los derechos nuestros y lo que nos corresponda. Bueno, esto nos da, por supuesto, una posibilidad de poder reclamar con dignidad, como dijo recién el gobernador, con mucha dignidad lo que nos corresponde y no tener que firmar un acuerdo a las apuradas y saber que estamos perjudicando a la finanza de cada una de las provincias, estamos con esa firma perjudicando a cada uno de los jubilados, bueno, al poder adquisitivo de los jubilados nuestros. Esto, por supuesto, que nosotros con mucho orgullo decimos, no, San Luis no firma porque quiere cuidar a nuestros puntanos y a nuestros jubilados.